Hola, vienes aquí con ShamWow. No es ShamWow, es Sham Freakin' Wow. ShamWow tiene muchos usos, como... Lucha toros con ShamWow para el divertido. Soy un toro loco. Evita la policia. What you want? What you want? What you gonna do? ¡Para para la persona! ¡Yo me cuento a la policia! ¡Sie a Sham Freakin' Wow! ¡Sie cústete a la cara! Ponlo en tu bocío para jugar mejor. Después de su proposing, Ar thank you! Asstú cara más guapo. No me gusta mi cara. Quiero ser guapo. ¡Sh Rio Cream! ¡Friking wow! ¡Sham! ¡Friking wow! ¡Olé! ¡Yo soy guapo ahora! ¡Come, Conro! Mi sandwich es muy mal. ¡Aquí! ¡Me encanta mi sandwich! ¡Salta más alto! ¿Qué estás haciendo? Voy a saltar el coche. ¿Qué pasa mis amigos? Voy a saltar el coche. ¡Hágalo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Qué Diego! ¿Qué es eso? ¡Salta! 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 ¡Es el mejor producto en el mercado! ¡Llama ahora! ¡No esperes! ¡Ordena ahora! Simplemente llama 1-800-7867-016 ¿Qué número es? 1-800-7867-016 ¡Sham Freakin' Wow! ¡Cómplalo! ¡Usalo! ¡Ámalo! 2-800-O16 ¡Gracias! ¡Violos en ología! Se da at Essayla unmosasi lo que ha hecho? LA BELLA ¡Quema! 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 He turned it a little bit ¡Quema! 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 Me gusta el fuego ¡Quema! 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 ¡Quema ahora! ¡No es bueno! ¡No es bueno nadie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, it's hard, bro! ¡There we go! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Muy muy grande! ¡Suscríbete y activa la campanita!